Buenas tardes y bienvenidos a Versión de Arte. Ustedes sabrán seguramente que uno de los inventos más importantes que ha habido en la historia de la humanidad ha sido la cámara de fotos. Y esto ha sido importante porque influyó a nivel social, a nivel artístico, cultural y también como invento para lo que posteriormente la cámara de fotos aportó en lo que eran telescopios y demás máquinas que aportaban esa opción de visión lejana y cercana. Hoy tengo como invitado a uno de los grandes fotógrafos de nuestra zona de Luidasoa, él es Gerardo García. Muchísimas gracias por venir. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Arra Chardeón. Bueno, estamos con Gerardo porque primeramente tenía muchísimas ganas de haceros por fin una entrevista a vuestra asociación fotográfica de Irún, AFI, y sobre todo porque ahora vais a inaugurar una exposición con el motivo de un concurso que celebráis desde ya hace muchísimos años, la vigésima sexta edición esta vez. Sí, es la vigésima sexta, bueno, 26, y así la decimos más claro, ¿no? Del concurso Ciudad de Irún, es un concurso consolidado y que lleva el nombre de Irún, solemos decir, por todo el Estado, ¿no? Empezamos a nivel Euskadi solo y ya desde hace ya unos 20 años es a nivel de todo el Estado y, bueno, estamos muy contentos porque se nos presentan fotógrafos muy reconocidos, muy renombrados y que tienen este concurso pues como un concurso de élite casi, ¿no? Gerardo, mira, yo te voy a proponer, que te lo he comentado antes fuera de cámara, hablo un poquito de la historia de la cámara de fotos porque, claro, nosotros sabemos, tú, por supuesto, que el inicio, el gran inicio fue ya desde la época de Aristóteles, en el siglo III a.C., cuando él ya hizo sus pequeños pasitos de investigación y ya descubrió una cámara oscura, ¿verdad? Eso ya lo sabes tú. Explícanos un poco lo que es una cámara oscura. Bueno, esto va a parecer ahora una clase de fotografía y no quiero tampoco hacerme muy importante en este tema, aunque, Nafi, mira, ahora que lo dices, bueno, damos un curso de fotografía todos los años y, precisamente, en una de las clases, cuando hablamos de la cámara y de los objetivos, hablamos un poquito de lo que tú dices. Nosotros nos remontamos un poquito más cerca, nos vamos a Leonardo da Vinci y le solemos explicar el tema del famoso agujero estenopeico, ¿no? Entonces, bueno, por resumirlo en dos palabras, sería una caja de zapatos, por poner un ejemplo, en la cual hacemos un agujerito pequeñito, que Leonardo lo llamaba el agujero estenopeico, y por ahí entran los rayos de luz de un objeto y en la otra cara de la caja de zapatos pondríamos un algo que impresionara la luz, ¿no? Y eso sería la primera cámara oscura y la primera cámara de fotos, ¿no? ¿Qué pasa? Que el agujero había que hacerlo muy, muy, muy fino para que la imagen saliera enfocada. No me voy a enrollar mucho, pero sabemos que cada punto del objeto emite un rayo que va por el agujerito y pasa a un rayo de la imagen. ¿Qué hacemos? Si el rayo, si el agujero es más grande para que entre más cantidad de luz, o sea, en una palabra, más energía luminosa, la imagen de cada uno de los puntitos nos sale un punto grande. Se superpone en imagen borrosa. En definitiva, siguiente paso al de la caja de zapatos, se creó el objetivo. El objetivo fotográfico es precisamente un aparatillo, una cosa o una lente. El primer objetivo fue una lente que hacía concentrar o hace concentrar todos esos rayos que vienen de un punto en otro punto. Vaya rollo que estamos metiendo a la audiencia. Para nada. Bueno, esto, ¿sabes lo que pasa, Gerardo? Que a mí me parece tan interesante lo de la cámara oscura porque, claro, los pintores clásicos, estamos hablando del siglo XVI, como Leonardo Durero también, alemán él, bueno, pues era la manera de poder dibujar muy perfecto porque usaban justamente esta técnica invertida, porque la imagen sale invertida, pero claro, ellos ya podían hacer un dibujo perfecto porque ya les venía desde el exterior lo que querían copiar. Y bueno, pues yo que soy aficionada muchísimo a la pintura, pues me resulta curioso y sobre todo pensamos que a veces los maestros son maestros porque son geniales hasta dibujando, pero también son geniales copiando y haciendo un poquito de trampa, ¿no? Eso te iba a decir. Mira, me la has puesto porque como pintora y aficionada a la pintura, te diré que no en el siglo XVI, sino en el siglo XXI, los fotógrafos, está claro, nos lo dicen, porque tenemos socios que son, o sea, perdona, los pintores, tenemos socios pintores y nos lo dicen que se apoyan muchas veces, no siempre, de la fotografía para hacer sus cuadros y bienvenido sea el método, ¿no? Está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo aquí otro nombre, Johann Sahan o algo así, es alemán en el siglo XVII, que él hizo la primera cámara portátil, pero yo quiero que ustedes sepan que ya en el XVII existía una cámara portátil donde ya el curioso de la imagen fija podía irse con este aparatito al monte o a casa de un amigo y hacer un retrato, claro, del estilo del siglo XVII, pero bueno, ya existía una cámara portátil. Y ya tenemos que irnos al siglo XIX cuando está Nézefors, Nézefors, ¿sí? Nézefors, que hace una cámara ya de foto que podemos decir tal como la conocemos ahora o prácticamente como la conocemos ahora y que fue un mecenas Daguerre el que ya la puse ya como un aparato conocido, porque Nézefors lo hizo más como investigación personal y un poco a la escondida, ¿no? Sí, de hecho, ya a Daguerre se le considera como el primer precursor ya fuerte de la fotografía. Además, es vecino nuestro, era vecino nuestro. Daguerre, además tenemos una socia que se apellida de segundo Daguerre, y bueno, casi la nombramos la patrona de la sociedad, ¿no? Era de Iparralde, Daguerre, y entonces los famosos daguerrotipos que hoy en día todavía podemos verlos en el Museo de Zarauz, en el Museo de Fotografía, y podemos, mira, yo ya hago una llamada para, está muy bien el Museo de Zarauz, entonces los primeros daguerrotipos eran ya las primeras fotos, entonces lo que se impresionaba eran placas de metal, y esas eran las fotografías, las primeras fotografías. Luego ya pasamos a los cristales, a los vidrios, ¿no? Y luego ya las placas, eran las placas, eran de tamaño muy grande, y las copias se hacían por contacto. Entonces, la calidad era buena, porque no había que ampliar, como luego fueron los negativos, de un trocito de negativo a grande. Entonces, lo que eran las placas, que se han usado hasta hace relativamente poco, pues se hacía en el laboratorio analógico, mal llamado analógico, pongamos tradicional, la fotografía tradicional, se hacía por contacto. No, todavía hay que contarlo, porque fíjate qué bonita historia. A mí me parece que, por supuesto, a todos nos interesa cómo llegan las cosas y, sobre todo, el tiempo que cuesta conseguirlo, porque estamos hablando desde Aristóteles, que ya él ya estaba ahí hurgando, hasta casi, vamos a decir, siglo XIX, cuando ya realmente se puede conseguir una cámara de fotos, que fue un gran susto para los pintores. Fíjate que en un momento se podía conseguir un retrato en papel, por fin ya, en blanco y negro, eso sí, pero claro, los pintores que tanto les cuesta hacer una imagen figurativa, pues aquello iba a ser lo mismo el final de la pintura. Pues esto no ha sido así, menos mal, ¿no? Pues no, no. Y luego ya, pues si quieres, por terminar, la historia de la fotografía breve esta que estamos contando, la gran, gran, gran revolución de la fotografía fue el tema digital desde hace unos 15 o 20 años, que ya fue, como he dicho, una revolución enorme, o sea, se pasó de algo completamente distinto. Si la fotografía se llamaba así, por los dos vocablos griegos, foto y grafía, o sea, pintar con luz, es que ahora estamos pintando con unos dos, perdón, cero unos, cero unos, o sea, con algo digital, con un ordenador. Sí que captamos la imagen por medio de la cámara fotográfica al uso, pero en vez de impresionar una película fotográfica, algo químico, lo que hacemos es impresionar un sensor que es algo electrónico, ¿no? Eso ha sido la gran revolución y ya sobre eso podíamos hablar muchísimo, el cambio que ha pegado la fotografía a todos los niveles, empezando por el nivel artístico, el nivel de aficionado y sobre todo al nivel profesional que se han tenido que adaptar o nos hemos tenido que adaptar los aficionados y los profesionales, pero muchísimo. Bueno, vamos a hablar entonces ahora, Gerardo, ahora sí, de este concurso que hemos dicho estábamos en la vigésima sexta edición y me encantaría que me comentaras, tú que has sido seguramente uno de los asiduos a ver todos los años qué es lo que se ha traído, a nivel nacional, incluso local, hemos dicho que también hay muchos participantes, ¿cómo has visto este año la participación, el nivel, mucha gente, en fin, cómo está el tema? Bueno, parece que lo tópico es que el presidente de la AFI diga que hemos aumentado en nivel y hemos aumentado en número, bueno, pues es que es verdad, es verdad y lo tengo que decir, ¿no? Y estamos, en la AFI estamos muy contentos porque ha pegado una subidita bastante maja en cuanto al número de obras respecto, por ejemplo, al año pasado, de hecho, este año tenemos 305 obras, lo cual está muy bien, y pertenecientes a 111 participantes. Entonces, un poco por desgranar las bases del concurso mínimamente, diremos que el concurso tiene dos apartados, que es el tema libre y el tema Irún. Es como si fueran dos concursos distintos con sus premios, aparte uno del otro, ¿no? Por supuesto, en el tema libre es el que más gente se nos presenta, porque, como decíamos al principio, se presentan autores de todo el Estado, incluidos los locales y socios de AFI también, que son muchos, ¿no? El tema Irún es normal, normalmente la participación es local o de la comarca, de la zona. Pero el nivel ha sido muy bueno, y no lo digo yo, sino que lo ha dicho el propio jurado, que estuvo fallando. Eso, vamos a hablar un poquito del jurado también. Pero antes te quiero decir, que yo sí he visto en primicia, yo creo que la exposición, me he dado cuenta que el color no abunda mucho. ¿Es porque quizás cuesta hacer una buena foto en color y el blanco y negro, sin embargo, luce más la imagen y el tema? Mira, es la típica pregunta. Es la típica pregunta que tenemos nosotros en la sociedad y la típica polémica, ¿no? Bueno, nosotros nos reunimos dos días a la semana en AFI, y ya lo digo, los lunes es nuestro día de reunión de tertulias, proyectamos audiovisuales, hacemos tertulias fotográficas y los miércoles es más taller, ¿no? Un poco es nuestra actividad interna y luego podemos hablar de otras actividades externas, pero a lo que iba. Dentro de esas tertulias, el tema de blanco y negro o color está siempre presente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que los concursos fotográficos, como bien has visto, participan, o sea, es como, parece que la fotografía es más artística si es en blanco y negro, ¿no? Parece, parece, ¿no? Aquí el tiempo parece que no avanza, ¿eh? Eso es, ¿no? Entonces, hay socios, incluso socios veteranos que dicen, si la vida es en color, ¿por qué la hacemos en blanco y negro, no? Esa es una opinión, ¿no? La otra opinión es que parece que el blanco y negro te permite hacer algo más creativo, ¿no? Y ahí está, pero ¿qué pasa luego? Que hacemos siempre el concurso que se pueda presentar blanco y negro y color, la participación sí que es más alta blanco y negro, pero también hay bastante color, pero casualidad, no sé por qué, la mayoría de las obras premiadas son blanco y negro. Bueno, vamos a hablar ahora del jurado, tengo aquí el nombre de los tres. José Luis López de Zubiría, espectacular el trabajo que él realiza como profesional. Tengo unas imágenes que vamos a ver de sus últimos trabajos con platos de cocina, en fin, el diseño que realiza y lo preciso que él trabaja a la hora de enseñar su obra, ¿no? Es impresionante. Sí, mira, José Luis Pepelu, le gusta que le llamen Pepelu, pues mira, no lo conocíamos porque, claro, él está en el campo profesional y entonces por medio de un socio contactamos con él y nos metimos, como tú lo has hecho también, en su página web y vimos esas fotos que hace. Se dedica, toda su vida se ha dedicado a la profesión de fotografía y sobre todo está especializado en hacer fotos y ha hecho libros también de cocineros, de hecho hace fotos de los grandes cocineros del País Vasco y de fuera, como por ejemplo Martín Berasategui y sí, es una de las fotos preciosas de ese tema. Sí, sí, hacen esculturas. Luego está también Manu Barreiro, él es más figurativo, más las mujeres posando para él, de una manera más agresiva también, en fin, ¿qué me dirías de él? Bueno, Manu Barreiro es un gran amigo nuestro, es un fotógrafo que vive en Beasain, es fotógrafo aficionado, él tiene su profesión y, a diferencia de Bebelu, y participa en muchos concursos y es un todoterreno, aunque a él le gusta mucho el tema de los retratos, hace unos grandes retratos de estudio, algunas veces, como decías, potentes, fuertes, pero también le gusta la foto de calle, la foto del paisaje, pero yo creo que le encanta poner siempre la figura humana, o sea, en una palabra, que la figura humana esté siempre presente en sus fotos, bien sea en retratos de estudio, o bien sea en paisajes de calle, lo que sea. Y el tercero, que a mí me parece que, para mi gusto, sabemos que esto siempre ocurre, ¿no? Cuando estamos ante algo que es artístico, pues uno se identifica y busca donde se encuentra, y es con Xavier Mata, me ha encantado todo el proceso que él hace con la entrega hacia la naturaleza, pero de una manera como difícil de… en fin, la naturaleza es enorme, ¿no? Entonces, que el hombre es enano comparado con él, es frágil, y ella está ahí, ¿no?, para, de alguna manera, embellecer el esfuerzo del hombre. Yo lo veo un poco así, a Xavier. Sí, Xavier Mata es un fotógrafo nacido en Cataluña, pero afincado en el País Vasco desde hace mucho, de hecho, vive en Legorreta, cerquita de Chindoki, y entonces es un montañero, es un gran montañero y un ecologista, amante de la naturaleza. Es el tipo de… o sea, hace unas fotos que yo no haría nunca porque no me puedo subir a donde se sube él, para empezar, ¿no?, para empezar. Entonces, es un gran amante de la naturaleza, de hecho, ha creado una asociación, una página web que se llama Cfoto, que quiere promocionarla, y va siempre en pos de la naturaleza, y entonces sus fotos no podían ser otras que reflejar precisamente esas ideas suyas de la naturaleza, del monte nevado, y eso, de la fuerza, como decías, del hombre con la naturaleza. Gerardo, vuestra asociación AFI lleva casi 40 años existiendo aquí en Irún, y realmente estáis haciendo un trabajo impresionante, ¿no?, porque, bueno, lo bueno está claro, que se queda y perdura. Así que, háblame un poquito de la asociación y luego hablaremos de los tipos de premios que existe con este concurso. Encantado de hablarte de la asociación. Sí, bueno, el AFI nació allí por los años setenta y tantos, un grupo de aficionados de aquel entonces a la fotografía en Irún. También nuestra primera sede, la primera sede del AFI fue, curiosamente, donde hoy en día está el Museo Ollaso, que eran las antiguas escuelas del Juncal, no sé si las conociste, medio en ruinas. Y entonces, cuando estaban medio en ruinas, el ayuntamiento nos cedió ese local, luego nos pasamos ya a un local en la calle Fueros, y ahora estamos en la calle Zaga, ¿no? Entonces, hemos ido creciendo y entonces somos un grupo de amigos, pero un grupo grande porque somos unos ciento veinte socios que, bueno, nos dedicamos un poco a fomentar nuestra afición a la fotografía, ¿no? Entonces, para ello, bueno, pues como te adelantaba un poquito antes, tenemos, podríamos decir, dos tipos de actividades. Una, la actividad interna, que es, bueno, reunirnos en nuestro local, esos dos días que te decía, para nuestras tertulias y para nuestros talleres que hacemos entre nosotros. Pero, a la vez, bueno, tengo el placer de decir que también colaboramos con la sociedad de la comarca y, sobre todo, con la sociedad irunesa, ¿no? Hacemos ese concurso, Ciudad de Irún, que es quizás nuestra actividad estrella. Luego también hacemos otro concurso, que es más local, que es el concurso popular, y colaboramos con el ayuntamiento en el programa de fiesta de San Marcial con él. Luego hacemos la actividad que quizás más nos gusta, porque crea cantera, que es nuestro tradicional curso de fotografía, que lo hacemos una vez al año, y es un curso básico de fotografía, pero que solemos tener overbooking en él. Overbooking, porque incluso hacemos sorteo para… Obre. Sí, sí, como si fuera la universidad, los números closus, pues prácticamente eso, ¿no? Y luego, como te decía, colaboramos con las asociaciones de la comarca. Me estoy acordando, pues, por ejemplo, Euskalgira, la Asociación de Vecinos de Meaca, pues el Festival Gastefolk y otras asociaciones que quieren organizar concursos de fotografía. Entonces, nosotros siempre decimos, lo organizáis vosotros, pero nosotros os ayudamos, alguien de AFI va a ir de jurado, os ayudamos a hacer las bases. En una palabra, lo que queremos es fomentar la afición a la fotografía. Y luego, una cosa muy importante es que, además de todo esto social, luego, bueno, pues hacemos salidas de excursiones, hacemos nuestras chistoradas en Santo Tomás, hacemos otras cosas y también queremos también resaltar, resaltar, esto ha sido un golpe, no nos ha pasado nada, queremos resaltar la actividad ya individual de muchos de nuestros socios que están, bueno, ganando concursos internacionales y están obteniendo unos premios que a lo mejor a nivel local no se da tanto a la luz porque no aparecen, por ejemplo, en los medios locales, pero están ganando concursos con unos premios importantísimos y eso nos orgullece porque vemos que también nuestros socios no solamente están dentro de la sociedad sino que individualmente tienen su importancia en la fotografía. Bueno, está claro que la labor es impresionante y sobre todo la calidad también, porque a veces es muy importante que se enseñe y que se sepa motivar al que esté interesado, en este caso, con la fotografía. Vamos a hablar un poco de los premios de esta edición porque hay varias categorías, así que empezamos un poquito más rápido porque estamos con el tiempo un poquito justo, Gerardo. Sí, se me olvidaba que el primer premio que tengo que decir es el nuestro, el que a AFI se le concedió. Somos Premio Nacional de Fotografía concedido por la Confederación Española de Fotografía. Y entonces, el Ayuntamiento de Irún este año es premio al mejor mecenas, también concedido a propuesta nuestra. Entonces, ya hablando del concurso Ciudad de Irún, tenemos un primer premio que se llama Premio de Honor Pei Urchegui, en honor de nuestro fallecido y querido amigo y socio Pei Urchegui, y se da a una colección de tres fotos. Entonces, esa colección ha ganado este año y se llama José Ramón Luna de la Osa, el autor. Quiero que me hables de la obra, ¿hay obra suelta, tres premios? Sí, eso es. Hay tres, una vez ya que hemos elegido la colección de honor, el resto de los premios ya van a obras sueltas. Entonces, hay dos temas, el tema libre y el tema Irún. La colección de honor se elige siempre del tema libre. Luego iríamos a las obras sueltas, hay tres premios a las tres mejores obras sueltas a nivel general, y luego tres premios a las tres mejores obras, también en el tema libre, de autor local. Y luego ya por último tenemos el tema Irún. Hay tres premios a las tres mejores obras con tema Irún. Bueno, yo sí que he cogido nombres, algunos de ellos, mira, pues Gerardo, coincide que son ganadores, pero bueno, como no he apuntado, mira, sinceramente, más pilla a mí también, voy a dar los nombres que a mí me han parecido fotos impresionantes. Por ejemplo, José Ramón Luna de la Osa, y hemos dicho que ha sido uno de los ganadores. Gemas San Sebastián. Gemas Sebastián. Sebastián, perdón. Rubén Redondo, también espectacular su foto. Miguel Cabezas, Vladimiro García, Xavier Arribas, mi compañero pintor también, y fotógrafo por lo que veo. Amaya Olaizola, también te suena un poco, ¿no? Es su mujer. Iñaki Berregui, Carlos Romero, Francisco Javier Montilla. Bueno, o sea, unas fotos geniales. Quiero, por favor, que vengan ustedes a ver la exposición, ¿qué dura? ¿Hasta cuándo, Gerardo? Sí, está en el Amaya, hasta el día 13 de diciembre, o sea que hay tiempo, y yo también, igual que tú, invito a que venga todo el mundo a ver esta exposición, porque de verdad merece la pena. Efectivamente. Aprovechen, por favor, el horario del Centro Cultural Amaya, lo saben, de martes a viernes, de seis de la tarde a nueve de la noche, luego, sábado también está abierto por la misma hora, y domingo a la mañana, de once a una y media. Yo quiero terminar con una frase, porque estamos en una época, quizás, un poco difícil, a nivel político, y me encantaría deciros esto, que es de Aristóteles, ya que hemos empezado con él, y dice considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Gerardo, muchísimas gracias. El año que viene, otra, y esta vez, con cosas, ya que nos conocemos ya, pues quizás más específicas, y profundizando más solamente en una que hoy ha sido un poquito, un abanico muy amplio. Pues muy bien, muchas gracias a ti, a vosotros, y cuando queráis. Gracias.